Vine varias veces a 9 de julio antes de ser gobernadora, pero es mucho más lindo volver como gobernadora y ver los avances. Ver este pavimento que termina con el barro después de muchos años de espera y de la misma manera ver las obras que se han podido hacer de pavimentación en otros barrios, la red cloacal en 2 de abril, los avances concretos, la ruta 65, todo lo que hemos podido sumar desde la provincia, desde el gobierno nacional, pero bueno, es donde vale la pena que se vea la plata, en las obras que la gente esperó durante muchos años, que a veces hasta pensó que no iban a suceder nunca. Con Gladys y con todo el equipo nos gusta venir cuando están las máquinas trabajando, porque se ha prometido tanto sin cumplir, que yo quiero venir siempre con la obra avanzada y las máquinas trabajando para que la gente esté tranquila de que empiecen y se terminan, como dice Mauricio. Estamos esperando que baje el agua para venir con el presidente con las máquinas a iniciar la cuarta etapa del salado, porque esa obra es la que de verdad cambia estructuralmente los problemas que tenemos en más de 50 municipios de la provincia.